Contento, como decís, otra nueva etapa, pero la verdad no pasó mucho tiempo de la última, entonces nada, lo tomo como que sigo, trataré de ponerme rápido a la par de mis compañeros y después estar bien para que el profe, bueno, cuente conmigo y volver a sentirme bien, creo que me elegí New World más que nada porque necesito volver a sentirme bien, mi último paso futbolístico en lo personal no fue muy bueno, no me sentí muy feliz y bueno, decidí volver ahora para buscar eso y la verdad que bueno, estoy contento de estar acá. Trato de sentir que sigo en el club sin haberme ido y tratar como dije de ponerme bien de todo punto de vista para poder volver a disfrutar entre una cancha, para volver a sentir lo que se siente acá hoy la gente no puede estar presente pero creo que y confío que dentro de poco puede llegar a estar y bueno, tengo esos recuerdos y hoy como te digo estoy feliz de estar acá en busca de esos partidos, de que esté la cancha llena y que se vaya la gente contenta y nosotros desgastados, pero tranquilo porque dejamos todo dentro de la cancha, vine a buscar eso acá. Agradecido a la gente por el cariño, el apoyo que me ha brindado desde que me fui hasta hoy en día, entonces nada, que sepan que uno lo ve y escucha y la verdad que lo hace sentir orgulloso y lo hace, le hacen dar más ganas de estar y de jugar por la camiseta, por lo que significa, por el grupo, pues yo vine siguiendo los partidos, así que nada, los miraba y uno tenía ganas de estar jugando, el fútbol a veces te da posibilidades y otras por ahí no y bueno, hoy tengo otra nueva y trataré de aprovecharlo. Tratar de, como digo, venir a aportar y a tratar de conseguir puntos, conseguir la alegría, como dije recién, que uno viene a buscar, la verdad que también se extrañaba la banda, una muy buena banda, un grupo espectacular, entonces eso también ayudó un montón al jugador cuando decidió a un club. Nunca nosotros cortamos la relación de hablar, yo con Seba y Perata hablé siempre porque aparte, antes fui compañero en dos clubes, entonces siempre hubo comunicación. A veces los tiempos no son los que uno quiere, pero siempre estuvimos en comunicación y bueno, cuando surgió la posibilidad, había que hacer las cosas muy bien desde allá, desde Arabia, para que se dieran. Y bueno, hoy estamos acá y bueno, parte por eso, por la comunicación, porque siempre hubo buena relación, a veces, como digo, uno pretende seguir y hay muchísimos factores que por ahí se complican y creo que por ahí fue el caso, pero bueno, hoy estamos acá y como digo, contentos y ya con ganas de ponernos a trabajar.